Bailando buraquianos, solicito que me toquemos al sapo una bulla Bailando buraquianos Bailando buraquianos Bailando buraquianos Más que va, y está la paventura, y va. Más que va. Más que va. Más que va. Más que va. ¿Por qué no estás pensando? Para que no te ves como un hito Cógale la punzeta Para que no te ves como un hito Esta perna va de aquí, pa ella La granaza de araña va a ca Esa perna va de aquí, pa ella La granaza de araña va a ca Venga la granaza, esa divina Son con el dos de los de las Venga la granaza, esa de las Esa es la poza pico, esa cosa Sapa, Jozartza, Sapo, Sapo, Sapo. Mi carro sielo, S.» nose, o Sapo, Sapo. Sksam-dum, Sapo Amaiá, Sapo maluco y Sapa Amaiá. Sapo-dum, Sapo en primera, Sapo en segunda, Sapo en tercera, Sãyge-äsarts And The屋cy Sapa, Sapa, Sapo, Sapa, Sapo, Sapo Sapo, Sapa, Sapo, 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 Sapo. ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Quiero ver las manos arriba, las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! ¡Lo que hace las manos no se ve lleno muy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Una bulla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!